Según los defensores de los derechos de la niñez y adolescencia, a diario se registran violaciones de menores de edad, pero ¿por qué se da? Un experto nos comenta acerca de este caso. Según el Observatorio de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Ciprodeni, en los últimos cuatro años se han registrado al menos 2,885 casos de violaciones a niñas de 0 a 4 años. Autoridades de la Policía Nacional Civil confirman la captura de 120 presuntos violadores durante el 2019 y en lo que va del 2020 van 12. Pero cuando un menor de edad es el agresor, se debe poner mayor atención. Una de las cosas que nosotros hemos experimentado es que los niños no hacen este tipo de cosas solo porque sí. Ellos lo tienen que aprender en algún momento. El asunto es dónde lo aprendieron, cómo lo aprendieron, o qué estaba intentando el niño experimentar en ese momento. Creo que aquí entran muchos factores y no solo sucede en este tipo de casos. Resulta ser que nuestros niños el día de hoy están expuestos a mucha información, mucha pornografía, las redes sociales, los medios de publicaciones. Están expuestos, digamos, a todo tipo de figuras, de imágenes que obviamente hacen mella en sus pensamientos. Y ustedes sabrán que los niños aprenden y en algún momento, como todo niño y joven, desea experimentar. Los adultos también van reproduciendo las conductas que han aprendido desde niños. Lo importante es que las víctimas reciban atención médica y psicológica, ya que deben superar el trauma que los ha marcado.